Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Gracias por ver el video. Parte 2 Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo. No hace calor. No todavía, no durante la primavera. Va a la cocina y se sirve agua. Prende la televisión, silencia el volumen y pasa los canales sin prestarles atención. Se detiene en uno donde están pasando una noticia vieja de hace muchos años. Algunas personas empezaron a vandalizar las esculturas urbanas de animales. Muestran a un grupo tirándole pintura, basura y huevos a la escultura del toro en Wall Street. Hacen un corte y pasan otras imágenes de una grúa llevándose la escultura de bronce de más de 3.000 kilos que se mueve en el aire. Mientras la gente la mira horrorizada, la señala se tapa la boca. Le pone el volumen, pero bajo. Hubo ataques aislados en museos. Alguien tajeó la obra Gato y Pájaro de Klee en el MoMA. La conductora habla sobre cómo expertos estaban trabajando para recuperarla. Otra persona en el museo del Prado intentó romper riña de gatos de Goya con sus propias manos. Se abalanzó, pero los de seguridad la pararon antes. Él recuerda a los expertos historiadores del arte, curadores, críticos hablando indignados de la regresión medieval de la vuelta a la sociedad iconoclasta. Toma un poco de agua y apaga la televisión. Recuerda cómo se quemaron las esculturas de San Francisco de Asis. Cómo retiraron en los pesebres del burro y las ovejas a los perros a los camellos. Cómo destruyeron a las esculturas de los lobos marinos del Mar de Plata. No puede dormir. Tiene que levantarse temprano para recibir en el frigorífico a uno de los miembros de la iglesia de la inmolación. Cada vez son más, piensa. El ritmo ordenado y tranquilo de la faena se altera cuando llegan estos dementes. Esa semana va a tener que ir al coto de casa y al laboratorio. Tareas que lo alejan de la casa, que lo complican. Pero tiene que cumplir porque últimamente no puede concentrarse. Rick no le dijo nada, pero él sabe que no está trabajando como antes. Cierra los ojos y trata de contar las respiraciones. Se sobresalta cuando siente que lo tocan. Abre los ojos y la ve. Se corre y ella se acuesta en el sillón. Siente el olor salvaje y alegre. La abraza. Hola, Jazmín. Cuando se levantó, la desató. Prende la televisión. A ella le gusta ver las imágenes. Al principio le tenía miedo a la televisión e intentó romperla varias veces de hecho. El sonido le resultaba estridente. Las imágenes la alteraban. Pero a medida que pasaron los días, se dio cuenta de que ese aparato no podía lastimarla. De lo que pasaba ahí adentro no podía hacerle nada y empezó a mirar las imágenes con fascinación. Todo era un motivo de sorpresa. El agua saliendo de la canilla, la comida nueva, deliciosa, tan diferente al alimento balanceado. La música es que salía de la radio. Darse duchas en el baño, los muebles, poder caminar libre por la casa mientras él estuviera cerca para vigilarla. Le acomodaba el camisón. Lograr vestirla fue una tarea que requirió de una enorme paciencia. Rompía los vestidos, se los sacaba, los orinaba. Él, lejos de enojarse, se quedaba maravillado con el carácter, con el tesón. Con el tiempo ella entendió que la ropa la abrigaba, que de alguna manera la protegía. También aprendió a vestirse sola. Ella lo mira y señala la televisión. Se ríe. Él también se ríe, no sabe de qué o por qué, pero se ríe y la abraza un poco más. Ella no emite sonidos, pero la sonrisa de Jazmín le vibra en todo el cuerpo y siente que lo contagia. Él le acaricia la panza. Está embarazada de ocho meses. Se tiene que ir, pero antes va a tomar unos mates con Jazmín. Él ya prendió el fuego y calentó el agua. Que ella entendiera el concepto del fuego, de sus peligros y usos, le llevó bastante tiempo. Cada vez que él prendía la hornalla, ella salía corriendo a la otra punta de la casa. Pasó del miedo a quedarse alucinada. Después solo quería tocar eso azul y blanco que a veces podía ser amarillo. Eso que parecía que bailaba. Que tenía vida. Lo tocaba hasta que se quemaba y sacaba la mano rápidamente asustada. Se chupaba los dedos y se alejaba un poco para volver a hacer lo mismo una y otra vez. Poco a poco el fuego se convirtió en algo cotidiano de su nueva realidad. Terminaba el mate. La besaba. Y como todas las veces, la acompaña al cuarto donde la deja encerrada. Cierra la puerta de entrada con llave y sube al auto. Sabe que se va a quedar tranquila mirando televisión, durmiendo, dibujando con los crayones que le dejó, comiendo la comida que le preparó. Pasando las hojas de los libros sin entender qué dicen. Quisiera enseñarle a leer. Pero ¿cuál es el sentido si ella no puede hablar y jamás podría integrarse a una sociedad que la ve como un producto comestible? La marca en la frente, enorme, clara e indestructible, lo obliga a tenerla encerrada en la casa. Maneja el frigorífico con rapidez. Quiere sacarse de encima la obligación y volver a su casa. Suena el celular y ve que es Cecilia. Frena a un costado y la atiende. Últimamente lo está llamando más seguido. Teme que ella quiera volver. No podría explicarle nada de lo que estaba pasando. Ella no lo entendería. Intentó eludirla, pero eso fue peor. Ella siente su impaciencia. Sabe que el dolor ahora se convirtió en otra cosa. Le dice. Estás distinto. Tienes otra cara. ¿Por qué no me entendiste el otro día? ¿Tan ocupado estás? Ya te olvidaste de mí y de nosotros. El nosotros no se reduce a ella y a él. Incluye a Leo. Pero decirlo en voz alta sería cruel. Llega el frigorífico. Saluda con un gesto al de seguridad y estaciona. No se fija si está leyendo el diario. Ni siquiera mira quién es. Ya no se queda fumando apoyado en el techo del auto. Sube directo a la oficina de Crick. Saluda con un beso rápido a Mary y le dice. Hola Marcos. Querido, qué tarde llegaste. El señor Crick ya está abajo. Llegó la gente de la iglesia esa y la está recibiendo él. Esto último lo dice con fastidia. Están viniendo cada vez más seguido. Él no le responde. Aunque sabe que llegó tarde y que la gente de la iglesia se adelantó además. Baja las escaleras rápido y corre por los pasillos sin saludar a los operarios con los que se cruza. Llega al salón de entrada donde reciben a los proveedores y a la gente ajena al frigorífico. Crick está parado sin hablar. Se balancea despacio, de manera casi imperceptible. Como si no pudiera hacer otra cosa. Parece incómodo. Delante hay una comitiva de alrededor de 10 personas vestidas con túnicas blancas. Están rapados y miran a Crick en silencio. Uno de ellos tiene una túnica roja. Él se acerca y lo saluda a todos dándoles la mano. Les pide disculpas por llegar tarde. Crick les dice que ahora se quedan con él. Con Marcos, el encargado. Que lo disculpen porque tiene una llamada. Crick camina rápido sin mirar atrás. Como si los miembros de la iglesia fueran contagiosos. Se pasa las manos por el pantalón limpiándose algo. Tal vez el sudor. Tal vez rabia. Él reconoce al maestro espiritual como llaman al líder. Le da la mano y le pide los papeles que avalan y certifican el sacrificio. Los revisa y ve que está todo en orden. El maestro espiritual le explica que el miembro de la iglesia que se va a inmolar ya fue revisado por un médico. Ya dejó listo su testamento y ya hizo su ritual de despedida. Le entrega otro papel sellado y con la certificación de un escribano que dice, yo Gaston Schaeffer autorizo a que mi cuerpo sirva de alimento a otras personas. Firma y número de documento. Gaston Schaeffer se adelanta con su túnica roja. Es un hombre de 70 años. Gaston Schaeffer sonríe y declama el discurso de la iglesia de la inmolación con pasión, con convencimiento incluso. El ser humano es la causa de todos los males de este mundo. Somos nuestro propio virus. Todos los integrantes levantan las manos y gritan virus. Gaston Schaeffer sigue. Somos la alimaña de la peor clase. Destruyendo a nuestro planeta. Hambreando a nuestros semejantes. Una nueva interrupción. Semejantes gritan todos. Mi vida va a tener realmente sentido una vez que mi cuerpo alimente a otro ser humano. Uno que verdaderamente lo necesite. ¿Por qué desperdiciar mi valor proteico en una cremación sin sentido? Ya viví. Para mí es suficiente. Y todos al unisono gritan, salva al planeta, inmólate. Hace varios meses el candidato era una joven mujer. En el medio del discurso, Mari bajó las escaleras a los gritos diciendo que era una barbaridad que una mujer joven se suicidara. Que nadie estaba salvando al planeta. Que era todo una payasada. Que ella no podía permitir que una manga de lunáticos lavara el cerebro a una chica tan jovencita que les debería de dar vergüenza. Que porque no se mataban todos al unisono. Que no entendía por qué no donaban todos los órganos y querían ayudar. Que una iglesia de la inmolación con miembros vivos era absolutamente grotesca y siguió gritando hasta que él la abrazó y se la llevó a otro cuarto. La sentó. Él le dio un vaso de agua y esperaba que se calmara. Mari lloró un poco y después se recompuso. ¿Por qué no se entregan directamente al mercado negro? ¿Por qué necesitan venir aquí? Le preguntó Mari con la cara desencajada. Porque necesitan hacerlo legal para que la iglesia siga funcionando. Necesitan los certificados. Rick le perdonó la escena porque estaba de acuerdo con todo lo que había dicho. El frigorífico tiene la obligación de recibirlos y hacer todo el show macabro, como dice Mari. Ningún frigorífico los aceptaba. La iglesia luchó durante años para lograr que el gobierno cediera y llegara a un acuerdo. Solo tuvieron éxito cuando se unió un miembro con contactos en los altos mandos y muchos recursos. El gobierno finalmente tuvo que ponerse de acuerdo con algunos pocos frigoríficos para que recibieran a los miembros de la iglesia. A cambio, les dan facilidades impositivas. De esa manera se sacaron el problema de tener que lidiar con un grupo de delirantes y con estar poniendo en jaque toda la falsa construcción sobre la legitimación del canibalismo. Si una persona con nombre y apellido puede comerse de manera legal y esa persona no es considerada un producto, ¿qué nos impide comernos los unos a los otros entonces? Lo que el gobierno nos indicó es que se hace con la carne y no lo aclaró porque es carne que nadie quiere comer. Nadie que sepa de dónde viene y tenga que pagar el aprecio del mercado. Rick ordenó hace tiempo que el discurso para los integrantes de la iglesia de la inmolación es que la carne del sacrificado lleva un certificado especial para que sea consumida por los más necesitados, sin ninguna otra explicación. Se les entrega ese certificado para que los archiven junto con los otros certificados entregados a lo largo de los años. La realidad es que esa carne va a parar realmente a los más necesitados, que son los carroñeros, que ya están merodeando cerca del alambrado, porque ellos saben que les espera un festín. No importa que sea carne vieja, para ellos es una delicia, porque es fresca. Pero el problema con los carroñeros es que son un grupo de marginados al que la sociedad no le concede ningún valor. ¿Por eso? Por eso no se le puede decir al inmolado que su cuerpo va a ser destripado, desgarrado, mordido, fagocitado por un excluido, un indeseable. Les da un tiempo a los miembros de la iglesia para que se despidan del candidato, de Gastón Schaaf, que parece en estado de éxtasis. Él sabe que le va a durar poco, que cuando lleguen a la zona de boxes, Gastón Schaaf probablemente vomite, o llore, o tal vez quiere escapar, o se orine. Los que no lo hacen están muy drogados o muy psicóticos. Sabe que hay apuestas entre los empleados del frigorífico. Mientras espera que terminen con los abrazos, se pregunta qué estará haciendo Jazmín. Al principio tuvo que dejarla encerrada en el galpón para que no se lastimara y no destrozara la casa. Le pidió a Crick vacaciones acumuladas y se tomó varias semanas para estar con ella, para enseñarle cómo vivir en una casa, cómo sentarse a una mesa a cenar, cómo agarrar un tenedor, cómo limpiarse, cómo agarrar un vaso de agua, cómo abrir una heladera, cómo usar un baño. Le tuvo que enseñar a no tener miedo. Un miedo aprendido, enquistado o aceptado. Gastón Schaaf se adelanta y levanta las manos hacia adelante. Se entrega con gestos dramáticos, como si todo el ritual tuviera algún valor. Declama, como dijo Jesús, tomen y coman de mi cuerpo. Lo dice en un tono triunfal y solo él puede ver la decadencia, de toda la escena. Decadencia y locura. Espera que el resto del grupo se vaya. Un guardia de seguridad los acompaña a la salida. Le dice, Carlitos, acompáñalos. Y le hace un gesto que Carlitos ya sabe qué significa, acompáñalos y asegúrate de que se vayan de manera definitiva. Le pide al candidato que se sienta en una silla y le ofrece un vaso de agua. A las cabezas se la somete a un ayuno completo antes del sacrificio. Pero aquí no importan las reglas. Esa carne es para los carroñeros. A los que no les interesan las sutilezas, ni las normas, ni las contravenciones. Su objetivo es que Gastón Schaaf esté lo más tranquilo posible, dadas las circunstancias. Va a buscar el agua y se comunica con Carlitos que le confirma que los miembros de la iglesia se fueron, que subieron todos a una camioneta blanca y que los ve yéndose por el camino. Gastón Schaaf toma el vaso de agua sin saber que tiene un calmante, uno suave pero con lo suficiente fuerza para que la reacción que tenga cuando lleguen a los boxes sea lo menos estridente o violenta posible. Los calmantes los empezó a usar hace poco, después de una situación que comprometió a todo el frigorífico con una candidata joven de la iglesia. Fue el mismo día que confirmó que en Jazmín estaba embarazada. Ese día por la mañana le hizo una prueba de embarazo casera después de ver que no solo no menstruaba, sino que había aumentado un poco de peso. Primero sintió felicidad o algo parecido. Después sintió miedo y después confusión. ¿Cómo iba a ser? Ese bebé no podía ser de él, no de manera oficial. No sí quería que no se le sacaran. Lo mandarán a un criadero y a él y a ella los despacharán directo al matadero municipal. Ese día no iba a ir a trabajar pero Mary lo llamó para que fuera urgentemente. La iglesia está... la de los inmolados. Me vuelven loca. Que me cambiaron la fecha y vinieron directo y me dicen que yo me equivoqué. Que Crick no está y que... Bueno... Yo no los voy a recibir. Imagínate, Marcos. Quiero sacudirlos, hacerlos entrar en razón, que están todos locos, que no puedo ni mirarlos y... Cortó y se fue al frigorífico. No podía pensar en otra cosa que no fuera en el bebé. En su hijo. Sí, suyo. Algo se le iba a ocurrir para que nadie se lo sacara. Recibió a la iglesia con impaciencia. No le importó que la candidata Claudia Ramos fuera joven. Tampoco consideró que cuando los miembros de la iglesia se fueron, él no esperó a que los acompañaran a la salida y llevó a la Claudia Ramos directo a los boxes. Tampoco le importó que ella mirara por las ventanas de la sala de triperías y de la sala del... de cuello. Y a cada paso se pusiera más pálida y nerviosa. No tuvo en cuenta que Sergio se había tomado el descanso y que estaba Ricardo, el otro aturdidor, con menos experiencia. No consideró el hecho de que cuando entraron a la sala de descanso de los boxes, Ricardo la agarró del brazo como si fuera un animal e intentó sacarle la túnica con cierta violencia y desprecio para dejarla desnuda para el aturdimiento y que Claudia Ramos se soltó, asustada y salió corriendo. Claudia Ramos corrió desesperada por el rigorífico. Pasó por las alas gritando, no quiero morir, no quiero morir. Hasta que salió de la zona de descarga y vio cómo bajaban de los camiones un lote de cabezas. Corrió directo a las cabezas gritando, no, no nos maten, por favor, no nos maten. Sergio, que la vio acercándose a toda velocidad y sabiendo que era de la iglesia de la inmolación porque las cabezas no hablan, agarró la masa de la que nunca se separaba y él la aturdió con una precisión que dejó a todos admirados. Él había salido corriendo detrás de Claudia Ramos, pero no la alcanzó. Vio cómo Sergio la aturdía y respiró aliviado. Llamó con el handy al de seguridad y le preguntó si los de la iglesia se habían ido. Justo, le contestó. Les ordenó a dos operarios que se llevaran a Claudia Ramos a la zona de los carroñeros y Claudia Ramos, inconsciente, fue despedazada con machetes y cuchillos y devorada por los carroñeros que merodeaban por la zona, a metros de la cerca electrificada. Rick se enteró, pero no le dio mayor importancia porque estaba harto de la iglesia. Él en cambio entendió que no podía volver a pasar, que si Sergio no lo hubiera aturdido, podría haber pasado algo peor. Gastón Sheffel se tambaleaba un poco. Ya estaba haciendo el efecto el calmante. Pasan por la sala de tripería y por la sala de devuello, pero las ventanas están tapadas. Llegan a los boxes. Sergio los está esperando en la puerta. Gastón Sheffel está un poco pálido, pero sigue entero. Sergio le saca la túnica y los zapatos. Gastón Sheffel se queda desnudo. Tiembla un poco y mira alrededor confundido. Está por hablar, pero Sergio lo agarra del brazo con cuidado y le tapa los ojos con una venda. Lo guía hasta que lo ubica dentro del box. Gastón Sheffel se mueve, desesperado. Dice algo que no se entiende. Él piensa que tiene que aumentar la dosis del calmante. Sergio le ajusta el grillete de acero inoxidable en el cuello y le habla. Gastón Sheffel parece calmarse. Al menos deja de moverse y de hablar. Sergio levanta la masa y le pega en la frente. Gastón Sheffel cae. Dos operarios lo levantan y lo llevan a la zona de los carroñeros. La cerca electrificada no puede silenciar los gritos y el ruido de los machetes que cortan. De las peleas por llevarse el mejor pedazo de Gastón Sheffel. Llega a casa cansado. Antes de abrir el cuarto donde está Jasmine se da una ducha de no hacerlo. Jasmine no dejaría que se bañe tranquilo. Intentaría meterse con él bajo el agua. Lo besaría, lo abrazaría. Él entiende que ella está sola todo el día y cuando llega lo persigue por toda la casa. Abre la puerta y Jasmine lo recibe con un abrazo. Se olvida de Gastón Sheffel, de Marie y de los boxes. El cuarto tiene colchones en el piso. No tiene muebles ni nada que pueda lastimarla. Lo preparó cuando se enteró de que ella estaba embarazada. La posibilidad de que le pasara algo a su hijo hizo que tomara todas las precauciones. Ella aprendió a hacer sus necesidades en un balde que él limpiaba todos los días. Y aprendió a esperarlo. Se puede mover libremente dentro de esas cuatro paredes acondicionadas para que no le pase nada. Hace mucho tiempo que no sentía que esa casa era su hogar. Antes solo era un espacio para dormir y comer. Un lugar con palabras quebradas. Silencios encapsulados. Con la acumulación de tristezas astillando el aire. Raspándolo, gritando el oxígeno. Una casa donde estaba gestando una locura agazapada inminente. Pero desde que llegó Jasmine, la casa se llenó de olor salvaje y de sus risas brillantes y mudas. Entre el cuarto que había sido de Leo, le sacó el empapelado con barcos y lo pintó de blanco. Construyó una nueva cuna y muebles. No podía comprarlos. No quería que nadie sospechara. Cuando vuelva al frigorífico, tiene la costumbre de sentarse en el piso e imaginar de qué color va a pintar la cuna. Quiere que nazca en ese momento. Cuando lo mira a los ojos, imagina que su hijo se lo va a hacer saber. Los primeros meses va a dormir con él, al lado de la cama, en una cuna provisoria. Él se va a ocupar de que ese bebé respire todo el tiempo. Jasmine siempre se sienta con él en el cuarto del bebé. Prefiere que sea así y que ella lo persiga. Todos los cajones de la casa tienen llave. Un día llegó del frigorífico y Jasmine había sacado todos los cuchillos. Se había lastimado una mano. Estaba sentada en el piso, manchada con la sangre que le caía despacio. Él se desesperó. Era una herida superficial. La curó, la limpió y guardó los cuchillos con llave. También los tenedores y las cucharas. Le envió el piso y descubrió que había estado intentando dibujar en la madera. Entonces, le compró crayones y papel. Compró cámaras conectadas a su celular y mientras está en el frigorífico puede saber qué está haciendo Jasmine en el cuarto. Pasa muchas horas mirando televisión, durmiendo, dibujando, mirando a un punto fijo. Por momentos, pareciera que pensara que realmente pudiera hacerlo. ¿Comió algo vivo alguna vez? No. Hay una vibración, un calor pequeño y frágil que lo hace particularmente delicioso. Arrancar una vida a bocados. Es el placer de saber que gracias a tu intención, a tu accionar, ese ser dejó de existir. Es sentir cómo ese organismo complejo y precioso expira. Poco a poco. Pero que al mismo tiempo comienza a formar parte de ti. Para siempre. Ese milagro me fascina. Esa posibilidad de unión indisoluble. Urlet toma vino de una copa que parece un cáliz antiguo. Es roja, transparente, de cristal labrado, con figuras extrañas. Pueden ser mujeres desnudas bailando alrededor de una hoguera. No son figuras abstractas. ¿O serán hombres aullando? La agarra del tallo y la sube muy despacio, como si fuera un objeto de valor extraordinario. La copa tiene el mismo color del anillo que lleva en el dedo anular. Él le mira las uñas como todas las veces y no puede dejar de sentir asco. Están cuidadas, pero son largas. Hay algo de hipnótico y primitivo en esas uñas. Hay algo de alarido, de presencia ancestral. Hay algo que genera la necesidad de saber qué se siente ser tocado por esos dedos. Se alegra al pensar que tiene la obligación de visitarlo pocas veces al año. Urlet está sentado en un sillón de madera oscuro con respaldo alto. Detrás tiene colgadas media docena de cabezas humanas que fue cazando con los años. Siempre aclara a quien quiera escuchar que son los trofeos que más le costó cazar. Los que le generaron desafíos monstruosos y vigorizantes. Al costado de las cabezas tiene fotos antiguas remarcadas. Son fotos de colección de cazadores en África cazando negros antes de la transición. La más grande y clara muestra a un cazador blanco arrodillado sosteniendo el rifle y detrás, en estacas, las cabezas de cuatro negros. El cazador sonríe. No puede calcular la edad de Urlet. Es de esas personas que parece que estuvieron en el mundo desde los inicios, pero que tienen una cierta vitalidad que los hace verse jóvenes. Cuarenta, cincuenta, podría tener setenta. Imposible saberlo. Urlet se queda callado y lo mira. Piensa que Urlet colecciona palabras además de trofeos. Para Urlet tiene tanto valor como una cabeza colgada en la pared. Habla un español casi perfecto. Su manera de expresarse es preciosista. Elige cada palabra como si no se las llevara al viento. Como si las frases quedaran vitrificadas en el aire y él pudiera tomarlas y guardarlas bajo llave en un mueble. Pero no en cualquier mueble. En uno antiguo de estilo Art Niveau con puertas vidriadas. Urlet se fue de Rumania después de la transición. Ahí se prohibía la caza de humanos y él, que tenía un coto de caza con animales, quiso seguir con el negocio en otra parte. Nunca sabe qué contestarle. Urlet no mira como esperando alguna frase reveladora o alguna palabra lúcida. Pero él quiere irse. Dice lo primero que se le ocurre. Lo dice nervioso porque no puede sostener la mirada de Urlet. Ni puede dejar de sentir que dentro de Urlet hay una presencia. Algo que le araña el cuerpo. Desde adentro, intentando salir. Sí. Debe de ser fascinante comer algo vivo. Urlet hace un gesto mínimo con la boca. Es desprecio. Lo ve claro y lo reconoce porque cada vez que tiene que visitarlo, en algún momento del diálogo, Urlet le demuestra su displicencia de algún modo. O porque él repite las palabras que dijo Urlet. O porque no tiene nada nuevo para agregar. O porque la frase que él responde no permite que Urlet siga explayándose. Pero Urlet tiene los gestos medidos y se cuida de que casi no se noten. Y enseguida sonríe y contesta. Efectivamente. Mi querido cabalea. Nunca lo lleva por su nombre. Y siempre lo trata de usted. Le dice cabalea. Que en rumano significa caballero. Es de día, pero en la oficina de Urlet, detrás del escritorio de manera negra. Imponente. Detrás de la silla que parece un trono, debajo de las cabezas disecadas y las fotos. Hay velas encendidas. Como si ese lugar fuera un gran altar. Como si esas cabezas fueran religias de una religión personal. La religión de Urlet dedicada a la colección de humanos. Palabras, fotos, sabores, almas, carne, libros, presencias. Las paredes de la oficina tienen bibliotecas del piso al techo con libros antiguos. La mayoría de los títulos son un romano, pero a pesar de que están lejos, llega a leer algunos. Necronomicon. Libro magno de San Cipriano. En Chiridion Leonis Papae. El gran Grimorio. Libro de los muertos. Se escuchan risas de los cazadores que vuelven del coto de casa. Urlet le da los papeles con el próximo pedido. Él no puede dejar de sentir un escalofrío cuando una de las uñas le rosa la mano. La saca rápido sin poder disimular el asco y no lo quiere mirar a los ojos porque teme que la presencia, que el ente que vive debajo de la piel de Urlet, deje de arañarlo y se libere. ¿Será el alma de algún ser que se comió vivo y quedó atrapado? Mira el pedido y ve que Urlet remarcó con ojo hembras preñadas. No quiero más hembras que no estén preñadas. Son idiotas y bastante sumisas. Perfecto. Las preñadas salen al triple y si están de cuatro meses para arriba salen aún más. No es ningún problema. Quiero algunas con el feto desarrollado, como para comerlo después. Bien, perfecto. Veo que aumentó la cantidad de machos. Lo que me trae son los mejores del mercado. Cada vez vienen más ágiles y pensantes, como si eso fuera posible. Una asistente toca la puerta despacio. Urlet le dice que entre. El asistente se acerca y le susurra algo al oído. Urlet le hace un gesto al asistente que se retira en silencio cerrando la puerta. Después, sonríe. Él se queda sentado incómodo, sin saber qué hacer. Urlet golpea la mesa con las uñas, despacio, y no deja de sonreír. Mi querido cabaleo. Los hados me sonríen. Hace un tiempo implementé la posibilidad de que aquellos famosos que caen en desgracia y deudan fortunas la puedan recuperar aquí. ¿Y cómo sería eso? No entiendo. Urlet. Toma otro taco. Espera unos segundos antes de responder. Tienen que quedarse en el coto de casa por una semana, tres días o unas horas. La verdad es que todo depende del monto que adeuden. Y si no logran cazarlos o salen vivos de esta aventura, yo les garantizo la cancelación total de la deuda. ¿Así que están dispuestos a morir porque adeudan plata? Hay personas que están dispuestas a hacer cosas atroces por mucho menos. Como cazar a un famoso y comérselo. Él se queda perplejo con la respuesta. Jamás hubiera pensado que Urlet podría juzgar el hecho de comerse a alguien. ¿Usted tiene dilemas morales con esto? ¿Le llega a parecer atroz? De ninguna manera. El ser humano es un ser complejo y a mí me deslumbran las vilezas, contradicciones y sublimidades de nuestra condición. La existencia sería de un gris exasperante si todos fuéramos involutos. ¿Pero entonces por qué lo califica como atroz? Porque lo es. Pero eso es lo maravilloso, ¿sabe? Que aceptemos nuestras desmesuras. Que las naturalicemos. Que abracemos nuestra esencia primitiva. Urlet hace una pausa para servirse vino. Le ofrece más, pero él no acepta. Le dice que tiene que manejar. Urlet le sigue hablando despacio. Se toca el anillo que tiene en el dedo anular. Lo mueve. Después de todo, desde que el mundo es mundo nos comemos los unos a los otros. Si no es de madera simbólica, nos fagocitamos literalmente. La transición nos concedió la posibilidad de ser menos hipócritas. Se levanta despacio y le dice. Acompáñeme, cabalea. Disfrutemos de la atrocidad. Él piensa que no quiere hacer otra cosa más que volver a su casa y estar con Jazmín y tocarle la panza. Pero hay algo en urlete magnético y repulsivo. Se levanta y lo acompaña. Se asoman a una ventana que da al coto de la casa. En la galería de piedra pueden ver a media docena de cazadores sacándose fotos con otros trofeos. Algunos están arrodillados sobre el cuerpo de la presa que está en el piso. Hay dos que la muestran levantándole la cabeza de los pelos. Uno de ellos cazó a una hembra preñada. Él calcula que debe de estar de seis meses. En el centro del grupo hay un cazador que tiene a su presa parada. Está apoyada sobre su cuerpo y un ayudante la sostiene desde atrás. Es la presa mayor, la de más valor. Está vestida con ropa sucia, pero se nota que es cara, de buena calidad. Es el músico, el rockero endeudado. Él no recuerda el nombre, pero sabe que fue muy famoso. Los ayudantes se acercan y le piden los rifles. Los cazadores se cuelgan las presas al hombro y se van a un galpón donde se pesan. Se marcan y se entregan a los cocineros para que las despiesen. Separen los trozos que van a cocinar y sellen el vacío lo que los cazadores se van a llevar. El coto de casa les ofrece el servicio de embalar las cabezas. Urlet lo acompaña a la salida, pero en la puerta del salón se cruza con un cazador que llegó después. Un guerrero iraola. Él lo conoce bien porque le proveía cabezas al vigorífico. Tiene uno de los criaderos más grandes, pero él dejó de encargarse cabezas cuando con el tiempo, guerrero iraola empezó a mandar cabezas enfermas y violentas. Y retrasarse con los pedidos. A inyectarlas con medicación experimental para que la carne fuera más tierna. Finalmente, la carne era de mala calidad y él se cansó del trato displicente. De no poder nunca comunicarse directamente con guerrero iraola. De tener que pasar por tres secretarias para poder hablar menos de cinco minutos. Marco Tejo, viejo querido, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Bien, muy bien, gracias. Urlet, a este gentleman lo invitamos a la mesa. There's no discussion there. Sí, como usted lo desee. Urlet realiza una pequeña inclinación y después le hace un gesto a uno de los ayudantes. Y le dice algo al oído. Ven para acá, que la casa fue bastante pretty spectacular. Todos queremos probar a Ulysses Box. Piensa. Claro. Ese es el nombre del rockero endeudado. Le parece aberrante la posibilidad de comérselo. Le contesta. Lo lamento, pero tengo un viaje largo de vuelta y there's no discussion. You didn't hurt me? Por los viejos tiempos. Que, la verdad, espero que vuelvan. Sabe que económicamente no le afectó demasiado que lo sacaran de la lista de proveedores. Después de todo, el criadero guerrero iraola provee de cabezas a la mitad del país y tiene un enorme caudal de exportación. Pero también sabe que le resta prestigio porque el frigorífico Creek es el más serio del mercado. Pero hay una regla que nunca se quiebra. Estar en buenos términos con todos los proveedores, incluso cuando lo exaspera que guerrero iraola hable con una mezcla de palabras en español e inglés para indicar cuál es su cuna. Para que todos sepan que fue a colegios bilingües y que vienen de una larga línea de criadores, primero de animales y a obra de humanos. Uno nunca sabe si alguna vez va a tener que volver a negociar con este tipo de gente. Urlet no deja que conteste y dice, por supuesto. El cabalero está encantado con la idea y mis asistentes están agregando un plato a la mesa. Yeah, that's great, that's what I'm talking about. Y usted me imagino que viene a comer también. Sería un honor. Pasan al salón donde los cazadores están fumando puros sentados en sillones de cuero de respaldo alto. Ya se sacaron las botas y los chalecos y los asistentes les dieron sacos y corbatas para el almuerzo. Un asistente toca una campana y todos se levantan para ir al comedor, donde se sientan a una mesa con vaquilla inglesa. Cuchillos de plata, copas de cristal. Las servilletas tienen bordadas las iniciales del coto de casa. Las sillas tienen respaldos altos con los asientos de terciopelo rojos y hay candelabros con velas encendidas. Antes de entrar al comedor, un asistente le pide que lo acompañe. Le da un saco para que se pruebe y una corbata haciendo juego. A él le parece ridícula toda la preparación, pero tiene que respetar las reglas de Urlet. Cuando entró al comedor, el resto de los cazadores lo miran extrañados, como si fuera un intruso, pero Guerrero Iraola lo presenta. Este es Marco Otejo, la mano derecha del frigorífico Creek, uno de los tipos que más sabe del business. El más respetado y también el más exigente. Él jamás hubiera presentado así a nadie. Si tuviera que decir con sinceridad quién es, diría, este es Marco Otejo, un tipo al que se le murió un hijo y camina por la vida con un agujero en el pecho. Un tipo que está casado con una mujer rota. Se dedica a faniar humanos porque tienen que mantener a un padre demente que está encerrado en un geriátrico y que no lo reconoce. Está por tener un hijo con una hembra, uno de los actos más ilegales que puede cometer una persona, pero a él no le importa lo más mínimo y ese hijo va a ser suyo. Los cazadores lo saludan y Guerrero Iraola le dice que se siente a su lado. Él debería estar volviendo a casa. Tiene varias horas de viaje. Mira el celular y ve que Jazmín está durmiendo. Él solo tranquiliza. Los asistentes sirven una sopa de hinojos al anís y después una entrada de dedos en reducción de jerez y verduras confitadas. Pero no los llaman dedos. Les dicen fresh fingers. Como si las palabras en inglés pudieran resignificar el hecho de que se están comiendo los dedos de varios humanos que hace algunas horas respiraban. Guerrero Iraola está hablando del cabaret Lulú. Habla en código porque se sabe que el lugar es un antro donde se dedica a la trata de personas. Con el pequeño detalle de que después de pagar por un servicio sexual también se puede pagar por comerse a la mujer con la que aún no estuvo en la cama. La suma es millonaria, pero la opción está aunque es ilegal. Todos están metidos. Políticos, la policía, jueces. Cada uno se lleva su porcentaje porque la trata de personas pasó de ser el tercer negocio millonario al primero. Son pocas las mujeres que son comidas, pero cada tanto pasa. Como en el caso que cuenta Guerrero Iraola, que pareciera que pagó billions and billions por una rubia despampanante que lo volvió loco y después, claro, había que ir más allá. Los cazadores se ríen y todos brindan, festejando la decisión de Guerrero Iraola. —¿Y cómo estuvo? —le pregunta uno de los cazadores más jóvenes. Guerrero Iraola solo tiene que llevarse los dedos a la boca y hacer el gesto que indica que estuvo muy sabrosa. Ninguno puede admitir en público que se comió a una persona con nombre y apellido, excepto en el caso del músico que firmó su consentimiento. Pero Guerrero Iraola lo insinúa para demostrar que puede pagarlo y por eso lo invitó al almuerzo, para restregárselo en la cara. Él escucha cómo uno de los cazadores que está muy cerca le susurra a otro que la rubia despampanante en realidad era una virgencita de 14 años a la que había que ablandar y que Guerrero Iraola destrozó en la cama, ya que estuvo abusando por ella durante horas. Que él estuvo ahí y que la chiquilla estaba medio muerta cuando se la llevaron para sacrificarla. Él piensa que el comercio carnal en este caso es literal y siente asco. Esto lo reflexiona mientras intenta comer las verduras confitadas, sin incluir los dedos que están cortados entre sus pequeños. Urlet que se sentó a su lado lo mire y le dice al oído. Hay que respetar lo que se va a comer, cabaleo. Todo plato tiene muerte. Piénselo como un sacrificio que algunos hicieron por nosotros. Le vuelve a rozar la mano con las uñas y él siente un escalofrío horrible. Crea poder escuchar el rasguño debajo de la piel de Urlet, el alarido contenido, la presencia que quiere salir. Se traga los fresh fingers porque quiere terminar e irse lo más rápido posible. No quiere discutir con Urlet ni con sus teorías artificiales. No le va a decir que un sacrificio normalmente requiere del consentimiento del sacrificado, ni le va a remarcar que todo tiene muerte, no solo ese plato. Y que también él, Urlet, está muriendo a cada segundo que pasa, igual que todos los demás. Se sorprende al sentir que los dedos están exquisitos. Se da cuenta de cuánto extrañaba comer carne. Un asistente trae un solo plato y lo ubica frente al cazador que mató al músico. El asistente, de manera solemne, dice Lengua de Ulises Fox marinada a finas hierbas, servida sobre kimchi y papas a limón. Todos aplauden y ríen. Alguien dice ¡Qué privilegio comer la lengua de Ulises! Después nos tienes que cantar una de sus canciones a ver si suenas igual. Y todos se ríen a carcajadas. Menos él. Él no se ríe. Al resto de los comensales le sirven el corazón. Los ojos, los riñones, las nalgas. El pene de Ulises Fox se lo dan a Guerrero Iraola, que lo pidió especialmente. Vaya que la tenía grande, dice Guerrero Iraola. ¿Ahora eres puto? Te estás comiendo un jodido pene, le dice uno. Todos se ríen. No, claro que no. Me da potencia sexual. Es un afrodisíaco, contestó serio Guerrero Iraola. Y mira con desprecio al que lo llamó puto. Todos se quedan callados. Nadie, absolutamente nadie, lo quiere contradecir. Porque a pesar de todo, es un tipo con poder. Alguien pregunta para cambiar de tema y aliviar la tensión. ¿Qué sería esto que estamos comiendo? Este kimchi. Se hace un silencio. Nadie sabe que es kimchi ni Guerrero Iraola, que es un tipo con cierta instrucción. Que viajó por el mundo, que sabe idiomas. Urlet disimula muy bien el desagrado que le genera comer con esa gente sin cultura ni refinamientos. Pero no lo disimula del todo. Contesta con un leve desprecio en la voz. El kimchi es un alimento preparado con vegetales que fueron fermentados durante un mes. Es de origen coreano. Los beneficios son múltiples. Entre ellos es un probiótico. Para mis invitados, siempre lo mejor. Tenemos los probióticos de las drogas duras que se inyectan a Ulises, ¿sabes? Dice uno y todos se ríen a carcajadas. Urlet no contesta. Solo los mira con una media sonrisa pegada en la cara. Él sabe que la entidad, que eso que está ahí rascando la piel de Urlet desde dentro quiere a huyar. Quiere desgarrar el aire con un alarido cortante y afilado. Guerrero irá hola, pone orden con la mirada y pregunta. ¿Cómo huele a cárcel de Ulises Vox? Pues, lo agarré desprevenido en algo que parecía un escondite. Tuvo la mala suerte de verse justo cuando pasaba. Claro, con tu oído biónico nadie se escapa, ¿verdad? Dice el que cazó a la embarazada. Y Sandrito es un máster. Como todos los Núñez Guevara. Una familia con los mejores cazadores del país. Dice Guerrero irá hola. La próxima estrella que nos trae Gorlet me la casas a mí. ¿De acuerdo, niño? Le dice Guerrero irá hola señalando con un tenedor lleno de carne. Es una clara amenaza y Sandrito baja los ojos. Guerrero irá hola levanta la copa y todos brindan por Sandrito y su linaje de cazadores de primera línea. ¿Cuántos días la quedaban? Le pregunta alguien a Gorlet. Hoy era su último día. Le quedaban cinco. Tal vez seis horas. Todos aplauden y brindan. Menos él. Él solo puede pensar en Jazmín. Sabe que va a volver tarde a su casa. El viaje es largo, pero no quiere quedarse en un hotel como otras veces cuando no estaba Jazmín. Está manejando hasta varias horas. Sabe que va a llegar a la noche. Pasa por el zoológico abandonado. Sigue de largo porque está oscuro y porque no quiere ir nunca más. La última vez que fue todavía no sabía que Jazmín estaba embarazada. Necesitaba despejarse y quería ir al aviario. Cuando estaba llegando a la zona escuchó gritos y risas. Venían del serpentario. Se acercó despacio rodeando la construcción para ver si encontraba una ventana como para no tener que entrar. Una de las paredes estaba rota. Se asomó con cuidado y vio a un grupo de adolescentes. Eran seis o tal vez siete que tenían palos. Estaban en el serpenteario de los cachorros. Habían roto el vidrio. Pudo ver que los cachorros estaban ahí acurrucados unos contra otros, temblando, gimiendo de miedo. Uno de los adolescentes agarró a uno de los cachorros que él había acariciado unas semanas antes y lo tiró al aire. Otro, el más alto. Le pegó con el palo, como si fuera una pelota. El cachorro golpeó contra la pared y cayó al piso, muerto, muy cerca de otro. Los adolescentes aplaudieron. Uno dijo, Quiero que les aplastemos el cerebro contra la pared. Quiero ver qué se siente. Agarró al tercer cachorro y le golpeó reiteradas veces la cabeza contra la pared. Es como aplastar un melón, una mierda. Ven, probemos con el último. El último intentó defenderse. Ladrar. Ese es Jaeger, pensó mientras la rabia lo carcomía porque sabía que no podía rescatarlo. Porque él solo no iba a poder contra ellos. El cachorro le mordió la mano de adolescente, que lo iba a tirar al aire. Él sintió placer por la pequeña venganza de Jaeger. Todos se rieron primero y después se quedaron quietos y callados. —¡Te vas a morir, pelotudo de mierda! ¡Te dije que lo tenías que agarrar del cuello, estúpido! El adolescente se quedó en silencio sin saber cómo reaccionar. —¡Ahora tienes el virus! ¡Estás contaminado, te vas a morir! Todos se alejaron unos pasos con miedo. —¡El virus es un invento, imbéciles! Pero el gobierno… ¿El gobierno qué? ¿Le vas a creer algo a esa manga de corruptos chupasangre hijos de la gran puta que son los gobernantes? Mientras decía esto, sacudía a Jaeger con el aire. —No, pero hubo gente que murió. —¡No seas imbécil! ¿No te das cuenta de que nos controlan? Si nos comemos los unos a los otros controlan la superpoblación, la pobreza, el crimen… ¿Quieres que siga? ¿Que no lo ves claro? —Sí, sí, como en esa película prohibida donde al final se están comiendo unos a otros sin saberlo —dijo el más alto. —¿Cuál? —Esa, el título era algo como el destino que nos alcanza o alguna imbécilada del estilo. La vimos en la Deep Web. No es fácil de encontrar porque es una de las prohibidas. —Ah, sí, ya recuerdo. —Es esa que comen las galletitas verdes, que en realidad es gente amasada. El adolescente que tiene a Jaeger lo sacude con más fuerza en el aire y grita. —Yo no me voy a morir por esta mierda de imbécil. Lo dijo con rencor y miedo y crió a Jaeger contra la pared con fuerza. Jaeger cayó al piso pero seguía vivo. Lloraba. Se quejaba. —¿Y si le prendemos fuego? —preguntó otro. Después, él no pudo mirar más. Cada tanto aparece por su casa un inspector de la Subsecretaría de Control de Cabezas Domésticas. Él los conoce a todos, a los que importan, porque cuando cerraron la Facultad de Ciencias Veterinarias, cuando el mundo era un caos, cuando su padre empezó a querer vivir dentro de los libros y lo llamaba a las 3 de la mañana para decirle que quería hablar con el varón rampante para que lo ayudara a meterse dentro de las páginas, cuando después de que su padre le decía que los libros eran espías de una dimensión paralela, cuando los animales se convirtieron en una amenaza, cuando una rapidez escalofriante, el mundo se recompuso y el canibalismo se legitimizó. Él trabajó ahí, en la Subsecretaría. Lo llamaron porque, bueno, era una recomendación de los empleados del frigorífico del padre. Él fue una de las personas que redactó las normativas y reglas, pero trabajó menos de un año porque el sueldo era malo y después tuvo que internar a su padre. Los de la Subsecretaría aparecieron por primera vez a los pocos días de la llegada de la hembra a su casa. La hembra, que en ese momento no tenía nombre, que era un número en un registro, que era un problema, una cabeza doméstica como tantas otras. El inspector era joven y no sabía que él había trabajado en la Subsecretaría. Lo llevó al galpón donde estaba la hembra acostada en una manta atada y desnuda. El inspector no pareció asombrarse y solo le preguntó si le había dado las vacunas correspondientes. Pues fue un regalo y todavía me estoy adaptando a tenerla. Pero sí, tiene las vacunas. Ahora le muestro los papeles. La puede vender, ¿sabe? Es una PGP. Vale una fortuna. Tengo una lista de compradores interesados. La verdad es que no sé qué voy a hacer todavía. Pues bien, no veo irregularidades. Solo le aconsejaría tenerla un poco más limpia para evitar enfermedades. Recuerda que si decide fanearla, tiene que contactarse con un especialista que va a certificar que el trabajo se realizó y nos va a notificar del sacrificio de la cabeza para nuestros registros. Lo mismo si la quiere vender o si se le escapa o cualquier eventualidad que debamos registrar para que no haya futuros reclamos. Sí, lo tengo claro. Si la quiero fanear, estoy certificado para hacerlo. Trabajo en un frigorífico. ¿Cómo anda el gordo Pineda? ¿El señor Alfonso Pineda? Sí, el gordo. Nadie le dice al gordo. Es nuestro jefe. ¿Jefe el gordo? No lo puedo creer. Yo trabajé con él cuando los dos éramos unos niños. Por favor, mándale saludos de mi parte. Después de esa primera visita, el gordo Pineda en persona se encargó de llamarlo para avisarle que cuando correspondiera a la próxima inspección, solo le iban a pedir la firma. Hola, tejito. Mira, si justo le vas a hacer algo a una hembra. Gordo querido, tanto tiempo. Oye, ya no estoy más gordo. La bruja me obliga a tomar jugos y esas porquerías que come la gente sana. Ahora soy un flaco infeliz. A ver cuándo nos comemos un asado, tejito. El gordo Pineda había sido su compañero en las primeras inspecciones que se hacían a los dueños de las primeras cabezas domésticas. La gente sabía que estaba prohibido y que no... Pero no se esperaba una inspección y ellos fueron testigos de todo tipo de situaciones. Las normativas se fueron ajustando a medida que se hacían el trabajo. Recuerdo un caso en el que los atendió una mujer. Le preguntaron por la hembra. Necesitaban ver los papeles y comprobar que estuviera vacunada y las condiciones habitacionales. La mujer se puso nerviosa y dijo que el marido, el dueño de la hembra, no estaba, que tenía que venir más tarde. Él lo miró al gordo y los dos pensaron lo mismo. Corrieron a la mujer e intentaba cerrar la puerta para entrar en su casa. La mujer gritaba que no podían entrar, que era ilegal y que iba a llamar a la policía. El gordo le dijo que estaban autorizados, que llamara a la policía si quería. Revisaron los cuartos y la hembra no estaba. Entonces a él se le ocurrió abrir placares, revisar debajo de las camas, hasta que miraron debajo de la cama matrimonial. Había una caja de madera con rueditas lo suficientemente grande para que entrara una persona acostada. La abrieron y allí estaba la hembra, en lo que parecía un ataúd sin poder moverse. No sabían qué hacer porque dentro de la normativa no estaba contemplado un caso del estilo. La hembra estaba sana y el ataúd de madera no era un lugar convencional para atenderla. Pero tampoco podían multar por eso al dueño. Cuando la mujer entró al cuarto y vio que habían descubierto a la hembra, se quebró. Empezó a llorar. A decir que el marido mantenía sexo con la hembra y no con ella. Que estaba harta y que la habían reemplazado como un animal. Que no soportaba la idea de dormir con ese estúpido asqueroso debajo de la cama. Que se sentía demasiado humillada y que si tenía que terminar el matadero municipal por cómplice, no le importaba. Que ella solo quería volver a su vida normal. A la vida de antes de la transición. Con esa declaración llamaron al equipo que se encargaba de revisar a las cabezas para comprobar que efectivamente habían sido gozadas. Que era la palabra oficial que se usaba en estos casos. La normativa especificaba que el único medio de reproducción es el artificial. Que el semen debe de ser comprado en vacos especiales. Que la implantación de la muestra debe de ser realizada por profesionales idóneos y que todo el proceso debe quedar registrado y certificado de tal manera que, si la hembra queda preñada, a ese efecto ya se le asigne un número de identificación. Por lo tanto, las hembras deben ser vírgenes. Tener sexo con una cabeza, gozarla es ilegal y la condena es la muerte en el matadero municipal. El equipo especial fue a la casa y confirmó que la hembra había sido gozada de todas las maneras posibles. El dueño, un hombre de unos 60 años, fue condenado y lo mandaron directo al matadero municipal. La mujer recibió una multa y se le decomisó a la hembra, que fue vendida en una subasta a un menor precio por, como lo llama la terminología, gozación proscripta. Después de dormir pocas horas por el viaje largo desde el coto de casa, se despierta sobresaltado. Escucha la bocina de un auto. Yasmín, que está a su lado, lo mira con los ojos muy abiertos. Está acostumbrada a quedarse quieta, mirándolo porque ella duerme durante todo el día y, por la noche, él necesita que se quede tranquila. Por eso la acostumbró atándola a la cama. No quiere que esté deambulando por la casa sin control. No quiere que se lastime o le pase algo a su hijo. Se levanta de un salto y corre la cortina. Ve a un hombre de traje parado en la puerta abierta del auto y que cada tanto se agacha y toca la bocina. Es un inspector. Piensa. Abre la puerta de la entrada, en pijama, con la cara desfigurada del sueño. Señor Marcos Tejo. Sí, soy yo. Vengo de la subsecretaría de control de cabezas domésticas. La última inspección fue hace casi cinco meses, ¿verdad? Sí. Dame y te firmo para que puedas seguir durmiendo. El inspector lo mira primero sorprendido, después con autoridad y subiendo el tono de voz le dice. ¿Cómo dijo? ¿Dónde está la hembra, señor Tejo? Mira, el gordo Pineda me llamó para decirme que solo necesitaban una firma y ya. El inspector anterior no tuvo drama. Se refiere al señor Pineda. No trabaja más en el sector. Él siente un escalofrío que le recorre la columna vertebral. Trata de pensar qué hacer. Si el inspector llega a descubrir que Jazmín está embarazada, lo van a mandar al matadero municipal, pero peor que eso, le van a sacar a su hijo. Trata de ganar tiempo para pensar qué hacer. Le dice. Pasa y tómate unos mates que estoy dormido. Dame unos minutos para que termine de despertar, ¿quieres? Se lo agradezco, pero tengo mucho que hacer. ¿Dónde está la hembra? Ay, por favor, entra. Cuéntame qué le pasó a Pineda, ¿quieres? El inspector duda. Él transpira e intenta disimular los nervios. Bien, de acuerdo, pero no me puedo quedar por mucho tiempo. Se sienta en la cocina, prende el fuego y pone la pava. Prepara el mate mientras habla de cualquier cosa, del tiempo, de lo mal que están los caminos por esa zona, de si le gusta el trabajo. Cuando le da el mate, le dice. ¿Me esperas unos minutos, por favor? Me voy a lavar la cara. Volví ayer de un viaje muy largo y casi no he dormido. Me despertaste con esos bocinazos. Pero antes de los bocinazos, estuve aplaudiendo un buen rato. ¿Sí? Discúlpame, pero tengo el sueño pesado. No te escuché para nada. El inspector está incómodo. Se nota que se quiere ir, pero la mención del nombre de Pineda fue lo que lo hizo entrar y quedarse. Va al cuarto y ve a Jazmín, que está en la cama quieta. Cierra la puerta y va al baño a lavarse la cara. ¿Qué hacer? ¿Qué puede decir? Vuelve a la cocina y le ofrece unos bizcochitos. El inspector los acepta con desconfianza. Así que rajaron al gordo Pineda, ¿eh? El inspector tarda en contestar. Se tensiona. ¿Cómo lo conoce? Trabajé con él cuando éramos unos niños. Somos amigos. Fuimos inspectores juntos. Hacíamos tu trabajo cuando casi ninguna normativa era la definitiva. Las fuimos adaptando, de hecho. El inspector parece relajarse un poco y lo mira con otros ojos, con cierta admiración. Agarra otro bizcochito y esboza algo que parece una sonrisa. Pues yo recién empiezo. Hace menos de dos meses que estoy. Y al señor Pineda lo ascendieron. No lo tomé como jefe, pero dicen que fue un gran jefe. Él siente alivio, pero lo disimula. Sí, es un tipazo el gordo. Dame un segundo, ¿quieres? Va al cuarto y busca el celular. Marca el número del gordo. Va a la cocina. ¿Gordo? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí con uno de tus inspectores. Quiere que le muestre a la hembra. Yo estoy sin dormir. La tengo en el galpón. Tengo que abrirlo y es un lío. ¿No era que firmaba una y ya? Le pasa el celular al inspector. Sí. Sí, señor, claro. No lo teníamos informado. Sí, desde luego. Usted no se preocupe. El inspector deja el mate de lado. Busca el portafolio y le entrega un formulario y una lapicera. Le sonríe de manera artificial. Bastante tenso. Es una sonrisa que esconde muchas preguntas y una amenaza. ¿Qué está haciendo con la hembra? ¿La está gozando? ¿La está usufructuando para algo ilegal? Ya vas a ver cuando el gordo Pineda no esté más. Ya vas a ver. Tú que tienes una coronita. Te la voy a hacer pagar. Él lo ve claro. Ve las preguntas y la amenaza velada, pero no le importa. Sabe que puede truchar un certificado del paneado domiciliario. Que en el frigorífico tiene todo lo que necesita, que ya no puede depender del gordo Pineda. No después de esta visita. Quiere que se vaya. Quiere volver a dormir, aunque sabe que ya no va a ser posible. Le devuelve el formulario y le pregunta. ¿Te sirvo otro? El inspector se para despacio. Guarda el formulario y le dice. No, gracias. Tengo que irme. Él lo acompaña a la puerta y le da la mano. El inspector no le aprieta la mano. Se la pone blanda, sin vida. ¿Para qué él haga el esfuerzo de saludarlo? De sostener esa mano que parece una masa amorfa, un pez muerto. Antes de darle a la espalda, el inspector lo mira a los ojos y le dice. Qué fácil sería el trabajo si todos pudieran firmar y nada más, ¿no? Él no le responde. Le parece una impertinencia, pero la entiende. Entiende la impotencia de ese inspector joven que necesita alguna irregularidad para que su día valga la pena. De ese inspector que sabe que hay algo sospechoso en toda la escena y que tiene que renunciar a hacer su trabajo. De ese inspector que se nota que no es corrupto, que nunca hubiera aceptado una coima, que es un tipo honesto porque todavía no entiende algunas cosas. De ese inspector que le recuerda tanto a él mismo cuando era joven. Antes del frigorífico. De las dudas, de su bebé, de la muerte diaria y seriada. Y pensaba que el cumplimiento de las normativas era lo más importante y que en algún lugar inalcanzable de su mente se alegraba de la transición. De ese trabajo nuevo. De formar parte de ese cambio histórico. De estar pensando reglas que la gente iba a tener que cumplir mucho después de que él desapareciera del mundo. Porque las normativas, pensaba, son mi legado. Mi marca. Nunca imaginó que él mismo iba a ignorar su propia ley. Al menos no antes de todo eso. Cuando se asegura de que el inspector ya se fue. De que el auto ya pasó la tranquera. Vuelve a su cuarto. Desata a Jazmín y la abraza. La abraza fuerte y le toca la panza. Lloró un poco y Jazmín lo mira sin entender. Pero le toca la cara despacio. Como si lo estuviera acariciando. Consolando. Tiene el día libre. Prepara unos sándwiches. Agarra una cerveza y un poco de agua para Jazmín. Busca la radio vieja. La que usaba cuando Coco y Booglies todavía vivían y se va con Jazmín debajo del árbol donde están enterrados. Se quedan los dos a la sombra escuchando jazz instrumental. Suenan temas de Miles Davis, Coltrane, Charlie Parker, Dizzy y Gillsby. No hay palabras, solo música y el cielo de un asultán inmenso que resplandece y las hojas del árbol que se mueven apenas. Y Jazmín que está apoyada sobre su pecho en silencio. Cuando pasan un tema de Thelonious Monk. Él se para y levanta despacio a Jazmín. La abraza con cuidado y se empieza a mover. A balancearse. Jazmín primero no entiende y parece incómoda. Pero después se deja llevar y sonríe. Él la besa en la frente. En la marca de fuego. Bailan lento aunque el tema es rápido. Se quedan el resto de la tarde debajo del árbol. Y él cree sentir como Coco y Booglies bailan junto a ellos. Gracias. 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 Gracias.